¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, el día, continuamos con Age of Vampires, Squadron, y la verdad, para ser honesto está bien, bien, hijo de la puta, o sea, el rey va contra él, ya que bien, mejor, 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 mejor. Mejor es que venga contra mí. ¿A dónde viene? Acá. Vamos a atacarlo. A morir. La cagó con moverse, la cagó con moverse. La cagó. La cagó. La cagó completamente. Y se le buggearon los personajes. La cagó con moverse. No, ya perdió, ya. No tiene nada que hacer. Me costó, me voy a decir que no. La cagó con moverse. Pero... Esta jugada que hizo, la cagó. Y yo tengo puros lanceros. Entonces... Tengo muy pocos caballeros y tengo muchos arqueros. Ahora... Tiró un ejército y lo perdió, pero en una... Estaba bauceado, lo cierto, lo cierto, lo cierto. Que me metieron a jugar, pero... Muy mala. ¿Atacará? ¿O se organizará? No, lo mismo, en serio. Destruyó el... Casi todos son lanceros, así que... No sé. No sé qué va a pasar. Han caído varios. Cayó el rey. ¡Arriba! 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 Reunidos lejos de casa por petición del rey, el ejército inglés logró la rendición francesa e hizo huir al rey Luis y a sus caballeros. Una locura. Con la resonante victoria de los ingleses en la batalla, el rey Enrique había asegurado sus tierras ancestrales bajo la corona inglesa. Una locura, ¿eh? Difícil. 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 Los hijos de Guillermo, el conquistador, habían zanjado su disputa por Normandía. El rey Enrique le arrebató la posesión a su hermano. Pero el rey francés, Luis VI, no aceptaría al heredero de Enrique como futuro duque de Normandía. El poder frágil de Enrique se enfrentaría a su primera prueba. Una invasión del rey francés. Y a ver, eso ya lo vimos, ¿no? El dominio Normando de Inglaterra se caracterizó por sus imponentes castillos y nuevas leyes. Pero una de sus pasiones también repercutió en la tierra. La cacería. Qué lindo el 4K, viejo. Qué hermoso. La nobleza Normanda, tanto hombres como mujeres, gustaban de cazar con aves rapaces. Para conservar sus cotos de caza, se adueñaron de la tierra y declararon ilegal la cacería para los plebeyos. Los halcones cazan volando a grandes altos y atacan en picado a sus presas. Se les entrena para cazar con una carnada. Una almohadilla de cuero con un cebo. Esto los preparaba para atrapar a su presa. Normalmente otros pájaros como grajos y faisanes. Mientras estaba de cacería, un halcón podría perseguir... Está bueno, está bueno. Imagínense en difícil, viejo. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. La anarquía. Enrique necesitaba un nuevo heredero. Sin hijos legítimos vivos, rompió la tradición y eligió a su hija, Matilda. Enrique obligó a sus varones a que jurasen aceptar a Matilda como reina. Pero cuando el rey murió, rompieron su promesa. En Inglaterra no gobernaría una mujer. El primo de Matilda, Esteban, vio su oportunidad y reclamó el trono. La crisis pasó a la capital. En la abadía de Westminster, Esteban fue coronado rey. Pero Matilda quería lo que le pertenecía. Estaba convocando aliados poderosos que pelearían contra Esteban a favor de su derecho a gobernar. Su conflicto sumió a Inglaterra en la guerra civil. Los combates se extendieron por todo el territorio. En 1141, todo se concentró en una de las ciudades más estratégicas del reino. Lincoln. Los aliados de Matilda habían tomado el castillo. Pero el rey Esteban estaba decidido a recuperarlo. Asedió el castillo. Llegaron a un punto muerto. Amanecía el 2 de febrero. Todo estaba a punto de cambiar. El hermanastro de Matilda, Robert de Gloucester, decidió poner fin al asedio. Cuando las fuerzas de Robert llegaban a Lincoln, las de Esteban abandonaron el castillo para combatirlas. Robert podía ganar la corona de Matilda, pero solo si su ejército salía victorioso. La primera batalla de Lincoln. El castillo de Lincoln estaba citado en el interior de las fuerzas leales de la empeatriz Matilda. Aguardaban la ayuda de sus medios hermanos Robert de Gloucester para cumplir al aseo. Y es que hay perro de hoy. Ahora, este es el... la línea, digamos, de tiempo, ¿no? Ahora, este es el... la línea, digamos, de tiempo, ¿no? Las fuerzas de Roberto de Gloucester se acercaron a Lincoln. Su objetivo era liberar el castillo del asedio del rey Esteban. Mientras tanto, tras los muros de Lincoln, las tropas leales a Matilda mantenían el control del castillo para lanzar. En primer lugar, las fuerzas de Roberto tenderían una emboscada para evitar que los refuerzos enemigos se unieran al ejército del rey Esteban. Los hombres de Roberto se escondieron al abrigo de una arboleda y esperaron al enemigo. ¿Qué hermoso castillo, hermano? Está bien logrado esta wea. Seguimiento con los clientes. A veces te reuniones y reuniones no alza. De la reunión te lleva más cosas. Está bien logrado. Más observaciones, actividades, gestión. Termina su otra para esa otra. ¡Y Javi, fauna tapada! ¡Vamos! ¡Vamos, esperad un segundo! ¡Vamos! ¡Aquí se nos va a ir! ¡Aquí se nos va a ir! ¡Aquí se nos va a ir! Roberto derrotó a la primera columna de los refuerzos de Esteban, pero sabía que venían más en camino. ¡Aquí se nos va a ir! ¡Aquí se nos va a ir! Vienen del otro lado, o sea... del lado contrario, vienen de aquí. ¡Aquí se nos va a ir! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si no yo siento que mantiene las raíces de HFMP y es lo que me gusta es lo que me gusta, esperen un segundo es lo que me gusta del juego si mire siempre va a haber hate honestamente pero a mi me gusta el juego la verdad voy a ser honesto sobrevivirán porque tengo que llegar hasta allá si si sobrevivir si 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 siempre hay hate en todo el mundo hermano que la gente esta hate aunando fuerzas en el camino a Lincoln las tropas aliadas de Matilda se dirigieron al castillo para acabar con el asedio ahora esas son si esas me van a seguir supongo igual son poco las unidades que tienen pero bueno van a llevar de alguien algo va a ser de efectivamente que me bajaron los FPS tanto es que me bajaron los FPS ¿podría entrar por ahí? no puedo salir por acá después puedo salir por acá las fuerzas de Roberto las fuerzas de Roberto avistaron a un gran destacamento de los soldados de Esteban que vigilaba las puertas del castillo si querían liberar Lincoln tendrían que romper el bloqueo y expulsar al ejército no 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 a ver, son tres campamentos no creo que sea tan difícil estos son arqueros a mi no me gusta como ellos pusieron esto tienen comida tienen comida y tienen piedra oro entonces ¿qué les falta? esta madera y tienen cuatro sacando madera mmm o sea no habrá pasar muy difícil que pasen el tema aquí yo creo que da lo mismo honestamente yo creo que voy a tratar de acelerar el proceso ese pero voy a guardar yo creo que voy a atacar me siento entonces nuestra de es que no 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 ¡No! 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 Los hombres de armas, la fuerza de fuerza ¡Suscríbete al arweyman! O sea, tienen... Tres campamientos en seguida. ¡Los esposa! ¡Astidia, todos los niños! ¡Ah, sí! Las fosas de Matilda atacaron con fuerza y destruyeron uno de los campamentos de asedio del rey Esteban. No voy a dejar nada así... porque si dejo algo... ¡Gloria, ven! ¡Astidia! Ehh... Ahora... Comía... ¿Cuántos están produciendo? ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sano en abastón Lo que podría hacer es... ... lo que esperaba, si bien... ... las máquinas de ser... A ver que este lado está hinchando buenas pelotas... ... todo el juego, lo hacen verlo... Si me voy a echar estos huevos... Ahora, si vienen para acá... ... van a morir... ... a las máquinas de ser... ... la mano. ¡Séretén! Y qué le doy? ¡Qué le doy! ¡Astéria! ¡Séretén! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De que salgan más unidades Por eso es que yo tengo que quemar todo eso Si no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! El problema que tengo es que probablemente eso va a mejorar mucho la vez Ahora tengo muy pocos FPS, así que yo creo que voy a terminar el stream Estoy haciendo muchas cosas a la misma vez Para la gente que no sabe que estaba stream, es un stream pequeño y pequeño El ejército del rey Esteban disminuía a medida que las fuerzas de Matilda atacaban más campamentos de asedio Ya gente, continuemos en lo que estábamos Estábamos tratando de juntar más No, pero igual me lo cagué aquí con esto Y estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer ¿Qué es eso? Y esto, ¿no? Ya, bueno, y eso, ya tenemos Mucho nace conmigo, mucho nace con madera Me creen así bien Para mí, los arqueros son necesitan refuerzos claramente pero en este chef umpire tienen la defensa así que la defensa de como se llama? tienen la defensa de espinas eh... no necesito mucho más de lo que acabo de hacer la verdad es suficiente como para poder me echo para atrás no me cargo a todo esto yo creo que voy a competir en multijugador la verdad le voy a practicar cuando me cae la campaña y le voy a meter a... me va a querer cagármelo pero... ahora... no me voy a meter en multijugador no me voy a meter en multijugador la verdad es que es lo que voy a meter no me voy a meter en multijugador no me voy a meter en multijugador la verdad es que no voy a meter en multijugador es que yo no lo he metido en multijugador ya que voy a meter oye... yo tengo que meter la entrada y ahí está en multijugador casi me dio ương 2 y 1 Buena la vida Buena la vida Buena la vida Buena la vida Fuerte O sea, no van a poder No van a poder Una vez que tenga arquero de tiro largo viejo, están cagadísimos O sea Madre mía Ahí miró la catapulta, pero... Madre mía Madre mía Que le den, hijo de la Eri De Mosa Tres, Tres Tres tres, brethren Pegadies, brethren El ejército del rey estaba disperso y quienes no cayeron, huyeron. Se vio al rey Esteban, protegido por sus hombres. Para terminar el asedio, las fuerzas de Matilda necesitaban capturar a Esteban y derrotar a su ejército. O sea, honestamente... ...é sin actuar de kindersi. Las fuerzas de Maestas! until la faixa de maestras! Las fuerzas de Maestas, los que nos cuidaan los que nos vienen! Si acuerdas por esta maestras! Los que nos cuidaan, Las fuerzas de la maestras, El problema es que los va a matar viejo. El problema es que los va a matar viejo. El problema es que los va a matar viejo. No sé cuántos sean, pero... Los hombres de Matilda los cercaron y finalmente capturaron al rey Esteban. Las fuerzas de Matilda habían ganado la batalla en Lincoln. Pero la pelea por la corona aún no había terminado. El problema es que los va a matar viejo. El problema es que los va a matar viejo. Esteban en Lincoln dio a Matilda la ventaja en su pelea por la corona inglesa. Pero en los años siguientes, las frágiles lealtades cambiaron. Y bajo amenaza de captura, Matilda tuvo que retirarse. Cuando sus tierras de Inglaterra fueron atacadas por el ejército del rey, le correspondió a su hijo Enrique preservar el derecho al trono de Matilda. La lucha por la corona inglesa. La lucha por la corona de Matilda esta vez... Parece que son varias campañas. No es una. O sea... Eso es lo que he estado viendo. No le he pegado mucho más ojo al juego. Bueno, llevo... Debo llegar unas 4 o 5 horas yo creo, por lo menos. Sí, voy por la quinta hora, o sea... Y hasta el momento... A mí me ha gustado mucho, yo no... No tengo nada que decir. Es un poco Karozi, pero... Pero no sé cuántas horas de jugo son tampoco, o sea... Si es solo una campaña, bueno... Dentro de las fuertes murallas de piedra del castillo de Wallingford, los hombres de Matilda se mantuvieron firmes contra un asedio brutal por las leales fuerzas al rey Esteban. El ejército del rey Esteban construyó un perímetro fortificado fuera del castillo, donde atraparon a los hombres de Matilda. Pero el hijo de Matilda, Enrique, iba de camino con refuerzos. Sus fuerzas tendrían que proteger las murallas hasta que llegasen. Entonces... Alimento... Bueno, no tenemos nada. Eh... Piedra, digamos. El problema que tengo es que... El problema que tengo es que... Eh... Por lo menos aquí voy a tener que ampliar un poco. Esto está bien. Cuatro. Aquí me faltan más. Eh... Eh... Sí, pero es infantería, no... Shh... No tiene sentido. Y ahí, como que... Sí, 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 sí. Con la intención de apoderarse de Wallingford, las fuerzas del rey Esteban atacaron una vez más el castillo. ¡Están, en así! El vino de los cerdos están en la mano, no... Ah, no dégué! ¡Ah! Eh... ¡Ah, no dégué! ¡Ah, no dégué! ¡Ah! 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 ¿Va! ¡Ah! por marcos bowman hearken a ballar túndfok hardy ready no sé si no Oh ¿Qué es eso? las fuerzas del rey esteban atacaron de nuevo con la esperanza de poder romper el majestuoso muro de piedra hasta mientras que venga gente cuidando el muro no hay problema en este caso si lo necesito ahí me cagaron claro porque si me accedían por arriba me van a cagar me cagan a los archivos un ciudad mario coming estas en órden a un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Las tropas de refuerzo de Enrique consiguieron finalmente llegar a Wallingford. Unidos bajo el estandarte de Matilda, los dos ejércitos estaban preparados para enfrentarse a las fuerzas de Esteban. Los ejércitos están preparados para enfrentarse a las fuerzas de esteban. Los ejércitos de Matilda se mantuvo férreo ante el ataque y eliminaron a los soldados enemigos. No, o sea, estoy tratando de defender el castillo, pero olvídense, pero... Difícil es poco, diría yo, en el catapunto. Si salgo, me van a violar. Oye, lo que se muestra la guerra. el problema es que no tengo madera y sin madera y sin refuerzo es una locura y lo que les voy a decir es que voy a perder que vayan a reparar no, no, o sea o formas un ejército y atacas o formas un ejército y atacas a los puntos que te están atacando porque en este caso una cosa es sostenerlo y otra cosa es que constantemente te estén atacando estos hueones de acá que difícil así que nada gente ya saben suscríbanse, dejen like, que me tienen que ver compartan el canal y ya nos vemos en el próximo episodio cuídense